Mira, mira, Rafael también. Mira, igual, igual. Le encanta, le encanta, le encanta. No, reparto. La verdad es que está igual. A tu papá y a mí. Todos tus animales muertos. ¡Ay, España! ¡Ay, España! ¡Hola, Ana! Que vuelva el clasicismo. Eso, ahí, que vuelva. En los años 30. En los años 30. Así era, así era. Y esto quedaba muy elegante. Felices años 20. No, felices años 80. No, en los años 80. ¿Tú mira Lola Flores? Teman-teman, malam ini kami mau makan di restoran bareng sama keluarga, tapi sebelum ke restoran kami semua berkumpul di rumahnya Rafael untuk minum dan makan snack. dan sekarang ini kita mau menuju ke restoran dan restorannya juga nggak jauh dari sini, teman-teman. Sekarang kami siap-siap dulu dan nanti sampai ketemu lagi di restoran. Ayo, malam tahun baru di Spanyol. Sepi sekali, nggak ada orang di jalan. Ini karena biasanya tuh orang-orang di sini memang jam makan malam di sini semuanya di rumah dengan keluarga atau pada di restoran. oi 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 andi gracias gracias hola qué tal bien si feliz año nuevo voy a sentarte por ahí pero tú sola pero tú sola no estaba como mi amiga ella pero está en el baño vale el cuidado que la con 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 la Y ahora no se acaso. Sí, eso es todo. ¿Esto? 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 ¿Por qué pita esa otra? ¿Ya pita ese otro? Sí, me atrevo. ¿Mueréis que quieres hurtar? Apoiré un año, процесс por a... ¡Vamos a ver! No, no. No, no. Ini makan malam dan merayakan tahun baru bareng keluarga, dan ini sudah 1 Januari 2023, dan sekarang kita berhenti di depan gedung rumahnya Tante Matilde, jadi Tante Matilde ini adalah kakaknya Mama yang pertama, namanya Matilde juga, karena Mama merayakan tahun baru bareng Tante Matilde berdua, di atas karena anak-anaknya pada pergi dan mereka nggak mau bergabung. Dan ini tadi kita mencetong bonya, kalau kita dulu, kita udah di sini, dan Nenek bilang gini, kenapa lepas sekali kalian jemput aku, Pak Nenek ini sudah hampir jam 1, teman-teman. Oke, saya, kami menggunakan dulu, dan setelah itu kami akan istirahat di pulang kurma masing-masing, ya teman-teman. Joder, pengirina. Ay 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 ey Abela, abela, abela. Bailando con las boletas Y la careta Y la careta Les habéis roto el rollo Señora Oye, oye, oye Si queréis que Si nos cabe en la nevera Lo meto yo Vale Abuela, feliz año Feliz año Feliz año nuevo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tía? Yo espero que venga Isabel Que no vamos a comer a casa de Javier ¿No? Feliz año Feliz año nuevo, mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a casa de Maculada? ¿Dónde vas a casa de Maculada? Halo, teman-teman, selamat pagi Apa kabar semuanya Tahun baru 2023 Jadi siang ini 1 Januari Kami akan Makan siang Di Rumahnya Ima Culada Karena Tadi malam Kami Makan malam di restoran Dan makanannya Sisa Banyak banget Kita Tidak Tidak Kuat lagi Untuk makan Karena Paketan Teman-teman Jadi kita Bukan Menu Lakarta Jadi paketan Terlalu banyak Kami tidak Sanggup untuk Makan semua Dan akhirnya Sebagian Kita bawa pulang Dan karena Saking banyaknya Akhirnya Kita memutuskan Makanan yang tadi Malam masih Sisa itu Akan kita makan Siang ini Sama-sama Di rumahnya Ima Culada Dan kalau Tadi malam Nenek Tidak ikut Dengan kita Karena merayakan Tahun baru Dengan kakaknya Hari ini Nenek Ikut dengan kita Teman-teman Ini dia Nenek Yuk Nenek Di depan Kita di belakang Ya nak Nacho Mau cari parkir Dulu Dan Nacho Drop kita Di depan Karena Ada Sebenarnya Nenek Punya Garasi Di sini Tapi garasinya Dipakai Sama Temannya Miguel Oke Teman-teman Sekarang Kami Masuk Ke rumah Dulu Ya Sudah Sampai Rumah Nenek Ima Gola Gola Felis Anjon Ebo Miguel Feliz 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 Anjon Que tal A ver Que talen Motones Bien Bien Llevan La chaqueta Al revés Que pasal Cinco teman-teman Tengah 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 Si Por ejemplo La verdura Solo falta Poco Y A pinchar También A pinchar También Hay Tres o Cuatro Y Creo Esa Esa es la salva Alida Porque A la noche Viene Hace un buen caldo No la gente María Luisa Se le va a necesitar Cuatro El último Es el 17 Está buena Es la parada ¿Qué le has dicho A la niña? Hemos hecho Otro Este Este es de la calle Herrero Creo que tiene más La sinaculada María Luisa ¿Quién no quiere comer ya más? ¿Quién no quiere comer ya más? Es la de la calle Parte 6 ¿Qué? ¿Señor de Sevilla? ¿Eh? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 27 de junio, una tormenta de verano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!